con su negra sotana, sus ritos y sus credos. Justo él, representante de Dios sobre la tierra, con destino nada menos que a Pampa del Infierno. Militante de la vida eterna, había cruzado el mar para sumar filas de devotos a su cielo. Y trabajó sobre el Chaco con su verdad y su modo, construyó palabras añadiendo a su lengua las voces calientes, de los hombres del fuego, palabras y caminos y cansancios, palabras en discursos de abstinencia y de pecados, hasta que una uichi, sin culpa de amores ni razón de penitencias, aceleró su espíritu y sólo ella ardió donde antes se quemaban velas. Cometió el sacrilegio y curita de colgar su sotana justo allí, en Pampa del Infierno, y esa mujer chaqueña fue desde entonces su rito cada noche, su único credo. Gracias. 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 Gracias.